Hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva, cuando al menos el 60% de una población determinada alcanza esta inmunidad, ya sea por vacunas en el futuro o por tener contacto con el virus y desarrollo de anticuerpos con o sin síntomas. Esto tiene una importancia radical, porque si, por ejemplo, en un tema que genera tanto temor en la población, uno le pudiera asegurar el día de mañana a un padre de familia que al menos el 60% de los compañeros de curso o compañeras de curso de su hijo o hija ya desarrolló la enfermedad, en la práctica eso quiere decir que la vuelta, si es que ese menor todavía no ha desarrollado anticuerpos ni la enfermedad, la vuelta a clases de ese menor prácticamente no entraña ningún riesgo, porque la circulación del virus en su sala de clases va a ser prácticamente, insisto, ausente. Hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva, cuando al menos sabemos de que hay una inmunidad de rebaño, un inmunidad de rebaño.